Imagínate esto nada más, ¿tú crees que puede ser compatible con tu pareja dependiendo los rasgos y cómo se define tu cara? Qué interesante, esta mañana está con nosotros Rosalinda García, bienvenida Rosalinda. Muchas gracias. Háblanos por favor al respecto, ¿cómo es posible que yo puedo darme cuenta de ser compatible con mi pareja por los rasgos de nuestros rostros? Claro que sí, pues buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien, gracias. Perfecto, pues miren, los rasgos físicos tienen mucho que ver con nuestro comportamiento a nivel mente, igual con los ojos, mente, pensamiento, también tenemos la emoción y la zona instintiva sexual. Entonces, estos tres pisos, ¿qué tanto en medición pueden empatar? ¿Qué tanto el parecido a nuestros receptores ojos, nariz, boca nos dictan en qué exactamente somos compatibles y en cuáles áreas nos complementamos? Dale, pues ¿y cómo sabemos si somos compatibles sexualmente? A ver. Sexualmente, pues bueno, la zona instintiva, que es a partir de la nariz y hasta donde termina la mandíbula, si hay papadita o barba, hasta ahí lo miden, que sería la zona instintiva. Bueno, y eso lo comparo con la pareja, ¿qué tanto estamos en ese mismo interés de necesidades sexuales? Así como la anchura de la mandíbula, ¿no? Porque hay personas con un triangulito invertido y alguien muy ancho, entonces la que tiene el triángulo invertido no hay necesidad sexual, la anchura no se habla de necesidad sexual. Este labio inferior, que es la sexualidad, si es colgadito, grueso, rojizo, es la persona sexual. Si una persona no tiene labio superior, es muy delgadito y es más grande, a este le gusta que le puedan dar, recibir, pero no le gusta dar. El labio de arriba es de dar. ¿Qué tan sexuoso es, Carlos? Yo tengo tapado el labio de aquí, muchachos, no vayan a pensar. Bueno, Carlos tiene el labio rojizo, colgadito, proyectado, si lo ven de perfil, y con la barba y estas canitas de seductor, que son las sienes y el color de la barba. Pero tiene algo que, por ejemplo, yo tengo el bigote muy negro y ya tenía antes la barba negra, ahorita ya se me está poniendo todo blanco, ya nada más tengo aquí un poquito de negro. ¿Quiere decir algo que esté bicolor o que nada más tenga canas aquí? Si hay una transición, una dualidad que hubo en tu vida sexual, hay un cambio y hay mucha experiencia en la seducción. No, 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 no se vayan por ahí, muchachos. No, no, no. Que lo explique otra vez mejor. Hay un cambio, un tipo de cambio de madurez, de una forma diferente de ver esa parte de tu vida. Y bueno, el cabello, que también expresa sexualidad, nos indica que, por ejemplo, un cabello muy lacio está mucho más moderado, se regula, pero un cabello ondulación, así como el que tú traes, ondulación, ya habla de más seducción. Oye, algo tiene que ver, bueno, ya me iba, yo voy a vacunar, muchachos, pero, por ejemplo, el ancho de la nariz, las fosas, mientras más anchas, es como más cachondón, ¿o no? Ay, cálmate, de dónde sacas eso. Bueno, no, fíjate que la nariz nos habla de la parte emocional. Pero la forma de la nariz, ¿no? La anchura. No, pero tiene que ver también la forma. Estas aletillas que tenemos aquí, ¿no? Ajá. Mientras más marcado el caracolito, la persona es más intensa y más vibrante, mientras más, este, por ejemplo, tú las tienes más pequeñitas, como más ligeras, tú las tienes un poco más marcas, quiere decir que te regulas mucho, controlas la emoción, te detienes, te frenas, estás resguardándote para no sentir de más, ¿ok? Y la nariz, en cuestión de la altura, por ejemplo, muy larga, paciente, se queda en las relaciones, se queda en las relaciones, corta, me echa corta, me desespero rápido. ¿Qué onda con Belinda, que la estamos viendo aquí en pantalla? No se parece en nada, ¿estás de acuerdo? Que no sé si siguen juntos o no, pero fueron pareja. No, creo que son pareja. Son pareja. Son pareja. ¿Qué onda? ¿Tú crees que hay compatibilidad? Pues mira, en esta media cara, en emicaras, vamos a ver algo. Ella tiene una capacidad mental de estar con la estrategia, ella tiene una boca de la que le gusta recibir, pero no dar y a él le gusta, le encanta dar y despilfarra. Ah, pues en eso está cañón. Entonces, ahí no es compatibilidad, es complemento. Ándale. Oye, dime una cosa, perdón, y lo digo con todo respeto, aquí Belinda, por lo que se sabe, tiene varias cirugías. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿te estás cambiando todo ese rollo? Sí, 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 la cirugía tiene que ver con un cambio que inconscientemente ya existía en el interior de la psique y viene el grado de obsesión o de fijación sobre el cambio que me quiero hacer. Incluso cuando nos cambiamos el color de tinte, tiene que ver con algo que sucedió, algo interno. ¿Qué te pasó a ti que ahora lo traes azul y morado? A mí me pasó que me quiero poner más tranquila y más transmutación. ¿Ah, sí? A ver si podemos ver otra imagen. Más serena, el azul, más regular. Oye, mira, aquí tenemos a Angelique y a Sebastián Rulli. Ellos son súper compatibles, les gusta enamorarse del dinero, la nariz que cae, que baja hacia la boca, me dice que les importa la lana. Ajá, y entonces eso va a ser que son buenos para los negocios porque si ven la anchura de la mandíbula son muy similares. Entonces, sexualmente compatibles, para los negocios compatibles, esos ojos como en rendija que escanean, son personas que están viendo detalles muy específicos, así que los dos están unidos como una visión económica, negocio y pueden vivir muy bien la sexualidad. O sea, es una pareja excelente. ¿La pueden llevar muy bien? Sí, por ejemplo. ¿Digo yo? A ver, ¿quién más tenemos? ¿A quién más tenemos? Ahí está Chayano, ¿quién es? No, es Julián Gil. Es Julián Gil. Ok, pues ellos no son compatibles. Y Marjorie. Cero compatibilidad. Ella es una persona que tiene un cierto nivel de frialdad emocional, no le gusta involucrar las emociones, no le interesa la vida sexual en realidad. Es una persona muy distante de vivir los placeres físicos, le gusta más establecer estrategias mentales. Oye, tan guapa, hombre. Es muy guapa, pero tiene un rostro de corazón. A veces el estereotipo de belleza que nos dejamos llevar nos lleva por caminos y sorpresas. Órale. Ya te va a haber pasado. Pues mal, ahorita. Oye, pues yo sugiero que te pintes el pelo azul, Charly, porque como nos dice Rosalinda, te va a hacer más zen, más sereno. Y yo que te dejes un poquito más tupido el bigote. No voy a dejar el bigote a ver si me vuelvo más sexosa. Rosalinda, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cursos y todo lo que ustedes quieran lectores de rostro, grafos y rostros, búsquenme. Grafos y rostros. Gracias. Vamos, gracias.